En estos tiempos de cambios bruscos y de incertidumbre constante, nunca viene mal que nos den mensajes de ánimo y si lo hace una persona pública de la talla de Rafa Nadal, pues mejor que mejor. Algo así debieron pensar los responsables del Colegio Santiago el Mayor de Toledo cuando pidieron a Rafa Nadal que mandara un mensaje de ánimo a sus alumnos de cuarto de la ESO. Hoy conectamos con la persona que precisamente se puso en contacto con el manager de Rafa Nadal para pedirle que mandara ese mensaje de ánimo, la profesora de inglés del Colegio Santiago el Mayor de Toledo, Sagrario Martín, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Gracias por atendernos, Sagrario, ¿cómo se os ocurrió poneros en contacto con Rafa Nadal para que mandara este mensaje de ánimo a los alumnos? Pues todo comenzó por el grupo de cuarto de la ESO que tenemos este año en el cole. Todos los cuartos de la ESO son especiales porque se marchan después de la mayoría 14 años porque tenemos también guarde y la mayoría empiezan con cero años y este año se marcha un grupo muy especial y es que hace tres años sufrieron la pérdida de una compañera por un trágico accidente en la puerta del cole. Ellos estaban presentes, fue a la salida y esta tragedia les unió más. Son chicos muy fuertes, se unieron a la fe y han ido madurando juntos pero siempre con una sonrisa, animando a los demás después de lo que ellos han tenido que pasar. Y unido a todo esto se marchan este año, este mes y se han quedado sin excursión de fin de curso por la Toscana. La graduación está en el aire a expensas de lo que estemos viviendo ahora con lo que tenemos ahí fuera con la pandemia, pues estamos dispensas de lo que pueda ocurrir. Entonces, en este tiempo de confinamiento han sido ellos los que nos han estado animando a los profesores con sus sonrisas, mandándonos fuerza, ánimo. También nos han dado fuerzas para seguir adelante con una marcha solidaria online que hemos hecho este año, llevamos ya desde el 2006 organizándola, pero han sido ellos los que han lanzado en redes sociales a toda la ciudad de Toledo ánimo para inscribirse. Entonces, pensamos en que se merecían algo más. Ajá. ¿Y por qué precisamente Rafa Nadal? Pues Rafa es una persona grande por todas partes, un gran deportista, pero es una persona con muchos valores, valores humanos. Lo estamos viendo constantemente con sus palabras, con sus acciones. Entonces, pues es que es nuestro ídolo, yo creo que de todos, ¿no? Y bueno, pues dijimos, vamos a por Rafa. Son chicos también deportistas y, bueno, pues por intentarlo. Lo intentaste y sí, y ha salido muy bien. Ahí está ese mensaje de ánimo. Fuiste tú precisamente, Saladio, quien te pusiste en contacto con el manager. ¿Te resultó muy difícil convencerlo para que mandara el mensaje? Tengo que decir que no. Tan pronto como me pasaron su email, les puse la situación del grupo, cómo son los solidarios, que son sonrientes que están en todo momento. Y yo creo que vieron ese valor humano que tienen y no lo dudo. Además, en tres días lo teníamos. O sea que encima está pulsándonos también ánimo y fuerza. Saladio, ¿cómo reaccionaron los alumnos al recibir el mensaje de Rafa Nadal? Porque entiendo que fue sorpresa. Fue una gran sorpresa para ellos. El día anterior les dijimos que iban a tener a las 12 de mediodía una gran sorpresa. Los profes entramos en la clase de biología en Google Classroom, entonces no sabían que estábamos ahí. Y lanzamos unas palabras muy bonitas y les lanzamos el vídeo. Entonces, pues, no vimos sus caras, pero sí que vemos sus palabras de agradecimiento. Esto es algo que no, claro. Esto es algo que nos esperábamos. De la ESO, nos comentabas que además son muy especiales por las trágicas circunstancias que vivieron. Y también porque, bueno, ya están en el último curso. La mayoría, como comentabas, han estado con vosotros desde que eran muy pequeñitos. Ahora les toca vivir otra etapa y precisamente en un periodo complejo como es este con la pandemia del coronavirus. Les estáis, además del mensaje de Rafa Nadal, vosotros alentando también de alguna manera para que se enfrenten a la nueva situación. Muchos de ellos van a experimentar un cambio porque irán a otros centros con otra gente, con otros compañeros, otra etapa de la vida. ¿Cómo les estáis ayudando, alentando? Pues de momento yo creo que ellos están preparándose con las formas que tenemos ahora mismo de llegar a ellos, que es con Zoom, con Meet, con Google Classroom. Entonces yo creo que a nivel de todos los centros estamos trabajando en la misma línea. O sea, que ellos cuando lleguen a los nuevos centros, pues supongo que, bueno, como no sabemos realmente lo que va a ocurrir, si vamos a tener clases presenciales, si vamos a seguir así. Pero yo creo que ellos ya están preparados y, bueno, ha sido un reto para todos, para profesores, alumnos, padres, porque de repente nos ha venido esto y ha habido que ponerse al día en todas las tecnologías. ¿Cómo lo habéis vivido? Entonces yo creo que están preparados, sí, perdón. Sí, perdón, Asagario. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cuál es la impresión general entre alumnos, profesores y padres? Pues al principio un poquito difícil porque los papás que, yo me incluyo, no somos muy tecnológicos, pero luego yo creo que ya todos hemos aprendido cómo subir las tareas, cómo bajar las videollamadas, yo creo que ya estamos iniciados y, bueno, hay veces que se satura y tienes que esperar, pero yo creo que, bueno, de momento, reto conseguido. Para Castilla-La Mancha ya hay una propuesta de comienzo del nuevo curso escolar que, de momento, se ha puesto para el próximo 9 de septiembre. Aún no sabemos cómo va a ser esa nueva normalidad en las aulas. ¿Desde vuestro colegio, Santiago, el mayor ya os estáis preparando de alguna manera para esa nueva normalidad? Sí, ya nos pusimos en marcha porque, como no sabíamos tampoco si nos iban a hacer volver a las aulas antes de finalizar este curso, pues ya hubo dos personas limpiando, desinfectando todo el colegio, preparando todo. Se ha puesto el gel hidroalcohólico en la puerta, se ha puesto una pantalla protectora en secretaría, también unas alfombras desinfectantes y desecado. Y, bueno, lo principal para nosotros es salvaguardar la salud de los profesores, alumnado y de toda la comunidad educativa. Entonces, estamos al día en todo lo que vaya surgiendo para ir dando pasos y lo que nos vaya diciendo Sanidad o la Consejería de Educación, pues hacerlo, llevarlo a cabo. ¿Es previsible que se reduzca el número de alumnos por aula? Yo no lo veo. Yo, personalmente, es mi opinión porque estas medidas que un día salen, otro día, el que solamente vaya a la mitad del alumnado, si lo tenemos que hacer, habrá que hacerlo. Pero no sé cómo se puede llevar a cabo media clase, otra media clase en casa, quién cuida a esos chicos, todas estas pensas de lo que nos vayan diciendo y habrá que hacerlo. Y de los acontecimientos. También se hablaba de otra posibilidad que era combinar esas clases online con las presenciales. ¿Cómo ves tú esta metodología de estudio? Habría que organizarse muy bien. Por supuesto que hay que tenerlo todo muy estructurado. Nosotros lo que estamos haciendo es que en algunos cursos estamos ya algunos profes preparándonos, formándonos para digitalizar asignaturas por si hay alumnos en casa y lo tengan que hacer online o si tenemos mala suerte y tenemos un rebrote y nos tenemos que confinar otra vez. Espero que no, que no vuelva a ocurrir, pero estar preparados. Entonces, pues bueno, si hay que estar unos online y otros presenciales, pues estar preparados digitalmente. Vosotros tenéis alumnos desde infantil hasta la educación secundaria obligatoria. Claro, es un rango de edades muy amplio y cada rango de edad necesita, tiene unas peculiaridades y unas necesidades específicas. Los alumnos más pequeñitos probablemente sí que necesitan una presencia física en la escuela. Sí, los pequeñitos, igual que en guardería que también tenemos, pues evidentemente es un trato más físico con el profesor. Pero bueno, de momento, pues los profes se están mandando actividades, sus fichas. Entonces, pues vamos a ver cómo se puede desarrollar todo esto también a través de online. También las editoriales se están poniendo al día también para darnos más recursos. Bueno, está todo un poquito en el aire. Yo creo que durante todo el verano esto va a ir un poquito ya encauzándose según vayamos teniendo los acontecimientos. Pero hay que estar preparados para todo. ¿Cómo os estáis preparando vosotros, los profesores, los maestros, para esta nueva situación? ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo os estáis adaptando? ¿Qué es lo que os ha costado más? ¿Qué es lo que creéis que se va a quedar de todo esto? ¿Y qué es lo que ha funcionado menos bien? Pues creo que lo más difícil ha sido de un día para otro aprender todas estas tecnologías que nos han llegado. Porque es de un día para otro. Tienes que estar en contacto con tus alumnos y, bueno, costó un poquito. Pero, bueno, ya estamos todos muy puestos y ha cambiado. También es algo difícil el hecho de que los padres, yo ahora me incluyo como madre, pues estemos mandando continuamente las tareas. Entonces, es mucho. Es demasiado el trabajo que se está ahora mismo haciendo y a todas las horas del día. Porque te van llegando deberes, tareas, por la noche, cuando los padres pueden, porque cada familia es una situación. Entonces, pues, también mandan correos a través del papás. Por favor, ¿cómo es esto? No entiendo esto. Videollamadas a horas también individualizadas con alumnos. Entonces, es algo difícil porque la carga para el profesorado, pues, ha aumentado bastante. Y, bueno, de todo esto, pues, creo que tenemos que aprender que el mundo digital ha venido para quedarse. Y que tenemos que estar al día en todo. Y también pensar en que, si esto vuelve a ocurrir, tenemos que estar preparados para cuanto más contacto podamos tener con nuestro alumnado, impartir las clases y poder avanzar, pues, mejor. Parte del alumnado que, bueno, que se quejaba de que las tareas eran muchas, que eran tareas ingentes, que todavía no se estaba midiendo bien la cantidad de deberes o tareas, pues, con este nuevo sistema. ¿Ha sido así? ¿Vuestra experiencia ha sido así? ¿Ha habido alumnos que os han dicho, bueno, es que es demasiado? A ver, la situación es que, como estamos en casa, ha habido que concienciar a los niños y a los chicos adolescentes de que no estábamos de vacaciones, que el curso continuaba. Entonces, ha sido un reto el hecho de no avanzar, porque nos dijeron que no podíamos avanzar, pero un repaso generalizado, pero había que continuar. Yo a mis propios hijos les decía, es que no estamos de vacaciones, es que vosotros estáis trabajando hasta por la tarde los deberes. Entonces, ha sido algo difícil, porque se quejan, claro, están en casa, hay otros hábitos, los hermanos alrededor, los papás teletrabajando. Entonces, pues, bueno, en algunas asignaturas a lo mejor más, hay que hacer trabajos, pero bueno. ¿Están pidiendo más ayuda a los padres ahora, estando en casa, para hacer las tareas? ¿Les hacen más preguntas, sí? Yo creo que sí, que los papás que estamos aquí al lado, los que no, pues es distinto, pero los papás que estamos al lado, pues sí que te preguntan más y te conviertes en profe, papá y ama de casa y todo a la vez. Pero yo creo que sí, que están también utilizando el entorno que tienen a los hermanos y, bueno, pues también esta situación nos ha hecho convivir más en todos los sentidos. Sagrario, que hemos visto ya el mensaje que ha mandado Rafa Nadal a estos alumnos. Por cierto, que le ibais a dar un galardón, ¿no?, a Rafa Nadal, los valores de la Orden de Santiago, ¿verdad? A los valores humanos, pero no ha podido ser debido a esta situación. Sí, cuando ocurrió el suceso de Vanessa, al día siguiente, Luis del Val, periodista y colaborador de Herrera en COPE, emitió unas palabras muy bonitas, muy emotivas sobre el suceso y de ahí surgió el Premio Nacional Cruz de Santiago en los Valores Humanos. Entonces, se lo dimos a él y coincidió con la graduación. Entonces, digamos que se convirtió en el padrino, junto con el arzobispo, de estos chicos que se graduaban. Al año siguiente, seguimos haciéndolo. Se lo dimos a Javier Mené de Ross, director de Ayuda de la Iglesia Necesitada, porque habíamos recaudado ese año de la marcha solidaria para ellos. El año pasado vino Irene Villa, víctima del atentado terrorista de ETA. Y este año, pues sí que teníamos en mente Rafa y no se pudo gestionar con todo ya el confinamiento. Entonces, pues ya está. Por lo menos lo han tenido de momento, lo han tenido virtual y ya pues... Han tenido este bonito mensaje y me gustaría, Saradio, que tú también les mandaras un mensaje a estos chicos y chicas de cuarto de la ESO del Colegio Santiago el Mayor de Toledo. Pues nada, decirles que han sido fantásticos, que nos dejan un gran lugar en nuestro corazoncito. Les agradecemos enormemente su solidaridad, sus palabras de apoyo en estos momentos difíciles y que van a llegar muy alto y, como dijo Rafa, ellos, precisamente ellos, saben que las dificultades hay que pasarlas siendo fuertes y que se pueden conseguir cualquier reto que ellos quieran en la vida. Pues muchísimas gracias, Agrario, por atendernos. Gracias a vosotros. Hasta pronto, que vaya todo muy bien. Gracias. Hola a todos. Bueno, primero de todo, espero que estéis bien. Estamos viviendo una situación sin precedentes, muy complicada para todos y quería felicitaros por la buena actitud que habéis tenido y por el espíritu de seguir adelante en estos momentos que han sido tan complicados. Felicidades por haber conseguido terminar el curso, aunque haya sido online. Creo que esta experiencia, dentro de tanta desgracia que hemos vivido, pues espero que os sirva para superar las dificultades que seguro que vais a tener en el futuro, en vuestros propios retos, en vuestra vida personal. Hay que recordar estos momentos que han sido difíciles y que al menos nos sirvan para fortalecer nuestro carácter y ser capaces de superar las dificultades que la vida nos pueda presentar. Sé que va a ser un final de curso difícil para muchos de vosotros, sin graduación, sin viaje de fin de curso, pero ahora mismo no nos queda más remedio que cuidarnos, que estar agradecidos y felices de al menos poder haber podido terminar el curso. y seguro que en el futuro las cosas van a mejorar. Felicidades a todos por el gran esfuerzo que habéis hecho y toda la suerte del mundo en el futuro.